En esta primera semana de febrero, las licitaciones públicas volvieron a ser noticia. Fue porque el Estado oficializó el listado de 26 compañías que se postularon para una licitación que apunta a comprar productos para el ex remediar. Dicha adquisición implicará el desembolso de 2.100 millones, los que saldrán desde las arcas públicas. La cosmética también resaltó por varias razones. Por un lado, L'Oreal mostró sus resultados globales y una estrepitosa caída en América Latina, empujada, según dijeron, por la hiperinflación de la Argentina. Por su parte, Kimberly Clark avisó que cerrará una de sus plantas en Brasil y se desconoce al momento si esto también tendrá cola en el país. Desde Pharmavis, Cristina Kroll, en Buenos Aires. ¡Gracias!